La Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante prepara convocar un concurso para seleccionar a una entidad que ayude a entender los casos urgentes que presentan personas necesitadas de la ciudad. La anterior entidad que realizaba este cometido era Cruz Roja, pero se ha escogido una nueva fórmula para atender urgencias sociales, entre las que se incluyen el aporte de alimentos a personas o familias vulnerables o el pago de recibos de suministros de agua, luz o de alquileres. Se ha aprobado la convocatoria para la elección de la entidad colaboradora para la gestión de ayudas económicas destinadas a la atención inmediata de urgencias sociales. Los portavoces del equipo de gobierno han aclarado esta mañana que la tramitación oficial de cualquier ayuda en la Administración Pública conlleva una serie de gestiones que obligan a cruzar datos con otros organismos para evitar que la persona o la familia que pide ayuda vital a su concejalía no deba esperar se remitirá a la entidad de apoyo. El contrato con la empresa concesionaria de este servicio tendrá una duración de cuatro años y la empresa adjudicataria tendrá que encargarse de atender a las personas o familias desfavorecidas durante la tramitación de todo el papeleo en las Administraciones Públicas. Con una duración de cuatro años, las empresas aspirantes deberán acreditar una solvencia económica y financiera de al menos 460.000 euros, que equivale al mejor ejercicio de los últimos tres años. El concurso está abierto a la concurrencia de entidades, organizaciones o empresas que, con el correspondiente margen de beneficios, deberán cooperar con el Ayuntamiento de Alicante para que las personas necesitadas no caigan en situaciones de exclusión social grave.